Buenos días, bienvenidos, gracias por la espera. Bienvenidos a los que se unen ahora a esta segunda parte del jubileo de la música sacra que celebramos en este año jubilar mariano en el 50º aniversario de la consagración de la catedral. No voy a presentarles a monseñor Colino y a su coro filarmónico vaticano, a quienes muchos de ustedes ya conocen. Bueno, pues la mejor presentación que de ellos puede hacerse es sin duda a través de su música. Tienen el programa de mano, la reseña biográfica tanto de monseñor como del coro y el programa musical que monseñor ha escogido para hoy, especialmente con cuidado, esmero y cariño, pues lo desgranará y lo irá desvelando él. Simplemente, por mi parte, hacerles una petición, dos peticiones. La primera, que apaguen, ya lo tienen, pero bueno, que desconecten sus teléfonos móviles y dispositivos sonoros. Y la segunda, más que una petición, es una recomendación, que contemplen sin complejos la maravilla de la música que vamos a recibir y que estamos recibiendo de monseñor y del coro. Y que sientan, con humildad y recogimiento, pues solo así pueden ser contempladas las cosas grandes de Dios, esta auténtica catequesis de fe que nos van a ofrecer y que nos están ofreciendo monseñor y el coro. Queridos amigos, les agradecemos muchísimo por este concierto, por esta misa, por vuestro canto y, por la vuestra fe, querido monseñor, está en su casa. Muchas gracias. Buenos días. Lo que más me ha gustado de la presentación de mi gran amigo Ignacio Chávez ha sido el recordarme, no decir recordar que estoy en mi casa. Así me siento y sobre todo recordando aquellos años en que yo atergíse por Vitoria, que veníamos de Saturran y aquí comenzábamos el cuarto año de Gatín, allá el año 1948. Seguro que muchos de vosotros no habéis nacido todavía, pero no sabéis con qué ilusión veníamos a este gran seminario de Vitoria y veíamos las obras que iban avanzando poco a poco, poco a poco, pero que luego se retrasaron porque, claro, esta era magnífica catedral para las terciócesis vascas. Y cuando, pero cuando ya se pensó que era, que cada provincia debía tener su obispo, pues entonces tardó un poco en hacerse y ahora quedó como un museo, pero para mí ya la he visitado terminada, pero hoy todavía me ha parecido más hermosa, sí, más hermosa y luego hemos ensayado al comienzo un poco y hemos visto que la acústica, pues claro que sí, la acústica de una catedral que nos recuerda a la plaza de San Pedro. Cantar aquí es, es que era como cantar en la plaza de San Pedro, si no hay vuelos, y hemos cantado muchas veces, pero sí, el coro es un poco mayor, claro, somos 45, 50, pero cuando hacemos los viajes por el extranjero, que hemos estado por la parte de allí, hemos estado, hemos llegado hasta California, y por la otra parte hemos llegado hasta San Petersburgo, para recordar también esto, cuando haya una ocasión, San Petersburgo era el 200 aniversario de la fundación de la ciudad, y el de California, pues era el recordar el 200 aniversario, que seguramente lo recordaréis, pero sí, pero la cultura lo dice, recordáis como la California fue canonísima, vamos, como digamos, catequistas, o fue educada y cristianizada, evangelizada, que fue por los franciscanos, españoles y mexicanos, encontramos, y también había, el superior de donde cantamos era Fermín de Murquilda, una que era de Torosa, encontramos a un franciscano, que muy, bueno, recuerdo, recuerdo, como la estafa, porque era 200 años, por eso este año, pues, en fin, hemos aprovechado, hemos venido para celebrar el milenario de Santo Domingo, Santo Domingo de la Calzada, donde hemos celebrar, hemos cantado la misa antes de ayer, la misa del jubileo, que también ha sido concedido por la Santa Sede, Año Santo, bueno, pues muy bien, por eso estas palabras, y luego me permitiréis que desde cuando, pues, diga alguna cosita de la música que cantamos, porque, por ejemplo, hemos saltado el Magnificat, porque es un poco largo, y he preferido cantar el canto de Julio Valdés, que fue mi maestro, inolvidable, inolvidable, don Julio Valdés, allá en el año 48, cuando vinimos, enseguida me cogió, y esto no lo sabe mi coro, pero entiende, saben que yo quería mucho, y don Julio Valdés me regaló, yo regaló, aquellos años, yo no tenía dinero para pagarlo, el primer libro de armonía, los músicos, sabrán, los que han estudiado música, que el primer libro de armonía era el tratado de Arín y Fontanilla, que se usaba en el Conservatorio de Madrid, y entonces por ese libro comenzamos a hacer, y bueno, fueron años maravillosos, porque don Julio, además de ser un músico excelente, y un músico espiritual como debe ser, pues, en fin, nos educó, porque fuimos varios alumnos, que nos aprovechamos mucho de él, y por ahí debe andar también Sabín Salaberry, que fue alumno, y otros más, lo recuerdo, porque los saludo cordialmente, y, pues, nada, pues, don Julio, además, esto no sé si sabréis, que era muy espiritual y que tenía sobre el sustiano, tenía el cuadro, un cuadro pintado por un alumno de sorolla, nada menos, enorme, que representaba lo que hemos cantado en el ofertorio, la cena de Emmaus, pero hemos cantado, o no, en acuminón, la cena de Emmaus era, en cambio, de otro músico, sacerdote músico del Seminario de Vitoria, era Alberto Muchelera, también, que le tuve el gusto y la alegría de hablar con él por teléfono, y además, otro dato que tenía, era de Irum, y había nacido un Alberto Muchelera en Irum, en 1904, mira por dónde, mi madre también nació en Irum, en 1904, así que considero, pues, claro, una obra mía, don Julio, bien, la primera obra, para no tenerlo mucho, porque ya es tarde, pero yo creo que sabréis respirar un poco y comer un poco más tarde, con el estómago vacío, se escucha mejor. Bueno, pues, la primera obra es de Bruckner, prácticamente el último romántico, que era un músico laico, pero también con un grande conocimiento y sentido espiritual, de hecho, dicen que iba a descansar a un convento en Austria, pues, fijaos qué maravilla cómo retrata con este canto las palabras del Antiguo Testamento que responden a la visión de Jacob cuando despertó de aquel sueño que vio una escalera maravillosa, increíble, que llegaba hasta el cielo. Y Jacob dijo en el momento, este sitio lo pusiste, lo pusiste, a Deo, en factus est, ha sido hecho por Dios. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Tiene una fuerza maravillosa. revillosa, claro que no todos entienden latín, pero ya os he explicado, tiene ese caminar del cielo buscando el agua fresca de la gracia y luego al final en esto para quedarse puntada en esta cadencia que significa la paz de Dios. Bueno, ahora es un Regina Cherry que sobre motivo gregoriano, cantamos a menudo, es una especie de danza en honor de la Virgen, que mejor que bailar. Salmón, cantamos a menudo, no nos pasa con Dios. Salmón, cantamos a menudo, nos pasa con Dios. Salmón, cantamos a menudo, no nos pasa con Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 sabrán cantar y en vasco el autor ya sabéis fue el felipe gorri de huarte a la quinta y los cantadores siempre me gustó y todo el ritmo es fabuloso uno corto y dos dobles pero los dos dobles tienen un puntino lo digo porque muchas veces está bien aquí en nuestra tierra pues no sé que se canta un poco sin esa gracia que tiene este ritmo del zorcico verdad alejandrín que conocí en bergara cuando tenía cinco años y era así bueno inolvidable no me olvido no me olvido los años de juventud de niñez de bergara pues bien ah y ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No podía faltar un recuerdo a San Prudencio, San Prudencio, patrón, nuestro patrón de Victoria y de la diócesis. Así que el himno es de Beovide, a quien también tuve gusto de conocer, que fue maestro del colegio de los escritas de Burgos, donde trabajó mi hermano Javier, amigo de algunos que han venido por aquí ahora de Vergara. Si Javier está en Santo Domingo, haciendo el triple o cuádruple trabajo, porque el profesor del seminario, profesor de los dominicos, dice cuatro o cinco misas los domingos y fiestas de igualdad. Y dice, bueno, yo creo que llevo a dos misas por día desde que empecé a aprender al sacerdote. Bueno, muy bien, eso da mucho gusto. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Así que, San Prudencio. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Y siempre, casi todos los días me llaman a Roma y estamos muy unidos y recordamos siempre estos años. Y ahora sí que tenía mucho gusto que presentaros esta composición mía, que la hice para celebrar la beatificación de que él nos construyó el Seminario de Vitoria. La flor y nata de todos los seminarios del mundo, no solo de España, del mundo entero, porque lo he recorrido, he recorrido muchas ciudades y he visto. Y luego, cuando he venido a saber por ahí, anda también Félix Núñez, que es que tanto ha trabajado por su causa de beatificación. Como dice que don Pedro de Asúa, cuando recibió este encargo, arquitecto, sacerdote, pues tenía que hacer el seminario. Y dice que pagándose el viaje, estuvo visitando todas las comunidades, las casas, de cómo se podía hacer una buena actividad. Bueno, yo, sí, no he visto, y luego vine el año 48 a hacer el tercer año de latín y nos hospedamos en el pabellón de latinos. Pero estaba tan lleno y repleto el seminario que nos pusieron arriba, en el desfalo, que estaba muy bien, en camarillas, pusieron unos biombos, unas paletas y allá estábamos los peques. Pero luego, pues poco a poco ya fuimos subiendo y tuve la grande alegría de tener unos profesores maravillosos. Ya no solo don Julio, estaba también don José María Zapilay, que era el que movía los brazos y el coro. Y estaba don Pablo Biló, don Pablo Biló, que yo lo quería muchísimo también a la de mí. Pero recuerdo que los jueves, que eran los días que los seminaristas teníamos que, bueno, los jueves era el día dedicado a libre por la tarde, a movernos a pasear. Todos deseábamos a que lloviera. Y así, porque no había cosa más aburrida que ir de tres en tres por la calle, y me daban así. Bueno, y me daban una hora y media paseando por los alrededores. A lo mejor llegábamos hasta Alí y todo, andando, y luego volvíamos a unos campos que había allí para jugar a fútbol y tal. Y una vez hasta fuimos a Uvidea y todos sumimos y tal, y bajamos hasta Vizcaya, bueno, pero deseábamos que lloviera. ¿Por qué? Porque entonces íbamos a la aula más de teología, donde don Pablo Bilbao nos ponía discos y nos explicaba. O sea, esa es una parte importante de la música, porque la música es muy importante, muy importante. Pero claro, todo el mundo nos gusta oír y tal, pero es una ciencia también, que saber, cuando es el do, es el do, y el re, pues no es el do. O si vale un tiempo, o dos, o tiempo y medio, y todo es la parte técnica, pero la parte de los gustos, hay que tal, los cantantes, en fin. Don Pablo Bilbao era fenomenal, pues, a todos se ha podido ver en los últimos días de sus vidas. Y siempre, bueno, el de Don Julio ya estaba yo en San Sebastián, pero una vez tuve esta satisfacción, que os la cuento, porque es una cosa que la tengo muy dentro, muy dentro. Ya estaba en el primer o segundo año en San Sebastián, me tocó ir a la teología, los cuatro últimos años de teología en San Sebastián. Y un día que hubo una fiesta en Vitoria, vinieron algunos profesores de San Sebastián hasta acá, del seminario, y hubo un pancate, estaban comiendo y tal. Y a este profesor, que era Don Jaime Sáenz, que era el rector de San Sebastián, le tocó estar en la comida junto a Don Julio, que ya era viejito. Y estaba junto a Don Jaime, cuando Don Jaime, me dijo, oye, Colino, bueno, Don Julio, durante la comida, no sabía, estaba comiendo y tal, y decía, ¿y qué tal está Colino? Ah, bien, muy bien, estudia música y la teología, todo muy bien, y decía, bueno, y tal, a cabo de diez minutos, ¿y qué tal está Colino? O sea, que el pobre, ya, ya, me encantó, su inconsciencia, porque ya cuando a esa edad uno se repite cinco veces la misma cosa, no hay que tomársela, no le vas a decir, que ya le he dicho, que bien, hombre, no me sentí, no, siempre le respondes con mucha aceptación, pero que cinco veces durante la comida, le preguntaban por mí, bendita chochera, joder, bendita, bendita. Bueno, pues entonces, ahora para terminar con esto, os saludo, y os agradezco muchísimo, compuse este himno, y lo cantamos hace unos años, de catorce, me parece, y también he hecho la letra, es un himno, sí, que me vino del corazón, llamándole al comienzo, Don Pedro de Asúa y Mendir, apóstol y mártir de Cristo. Y yo creo, una de las cosas más hermosas que hemos estudiado en latín, es que ahí comprendí por qué. Porque cuando dos arquitectos construyeron el Templo de Tebas, una cosa maravillosa, y lo cuenta Cicerón, y dice, estos dos arquitectos, esa noche eran creyentes, los dioses, y esa noche pidieron la recompensa que les correspondía a Dios por haber hecho ese templo suyo. y Cicerón dice, y los dioses les escucharon, porque les dio el premio más grande que se puede dar a una persona, la muerte. Y eso es lo que me hace pensar que Don Pedro había estudiado como un negro, y no perdía tiempo, y se hizo un arquitecto en Madrid, estupendamente. Tengo dos negros que estudian también aquí, trabajando ya. Son muy mancos, ya desde hace tiempo me ayudan, son dos tenores, y uno se ha hecho sacerdote en Roma. Cada uno de estos cantores tiene una historia maravillosa. Bueno, pues, a mí no me maravilla que Don Pedro, que había estudiado sacerdote en el marquitecto, y es luego en el seminario, en Victoria mismo, en el viejo seminario, estudió la teología, y encima le hacen ver el canal. Pues, seguramente, que él ha dicho a Dios en su conciencia, Dios mío, estarás contento de mí, escutarás contento de mí, como te he servido. Dame algo más, dame algo más. Toma, el martirio. Así que por eso yo lo tengo en mi cuarto de Roma, aquí tengo la torre del seminario de Victoria Inolvidable, y todos los días, mañana y tarde, la contemplo y me emociono recordando aquellos cinco años que pasé aquí, en los cuales, pues, en fin, ¿qué voy a decir? Detuve todas las gracias del cielo que se puede desear. Muchas gracias, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.